Está grabando, está grabando, vale Así lo puedo resubir Pues en principio quiero jugarme un Bimo, y si no me jugaré una Lulu Se está haciendo un OTP Zaira Tío, madre mía, nos va a carrilear la partida Esa persona Ahora pongo Master y Jovellion Sol Te imaginas Voy a esperar a enviar ese contra de Intimo Hasta que termine de banear Porque no me pido Que capaz que me lo quitan Que la gente es muy asquerosa Por ejemplo Un Blitzcrank Aunque hay cosas peores, como Brandt, como Organa O Zed, si, un Zed, Vasu Por banea Zed, vaya Hay alguien viendo mi stream No sé quién, pero hola Ahora da la casualidad de que es el invocador 4 del equipo rival María, bastante gracia, no te voy a mentir Voy a ponerme primero la skin normal de Timo Para decir fiesta en Timo Que siempre es war decirlo Always about Ojo con mi inglés de mierda De mierda De mierda De caquita A ver, siempre es divertido cuando se salen de una partida Porque los he estrolleado con esto Tu aventurita Yo creo que ya veo Vale, un Garen Voy a ponerme el El derribado Oh tío, un saco Que asco La Kine lo va a pasar mal Como no lo haga bien Oh, esa baine me está gustando Con proyecto baine Qué bonita skin ¿Con? Proyecto baine Ah, he entendido Clepto baine Clepto baine ¿Y yo lo qué? ¿Por qué clepto baine? No, no me ha dejado ponerme la rosita ¡Ponme la rosita, maldito! He esperado mucho para ponérmelo Da igual También tilteo con bimo normal No te creas que no Pero me jode, tío Si me cambio de skin Me quita el croma No me jodas Second time Aurelion Time team Third time team Más 3 a 7 Second time Aurelion Más 3 a 4 Pa' 5 El marzar Jefe de batalla Te va a causar problemas Ya No, si ya Me imagino Ay, no me fío Nada del Vale Son Primaid de 3 El marzar El garrón y la lulu Tu venturita La tiendra Vale, pero O sea, tienen Primaid de 3 Y nosotros tenemos No sé si No creo Sean Primaid de 3 Podría ser, ¿eh? Pero no lo sé Vale, el jungla No es premade No me van a campear Álvaro No, los premades Son el support El mid Y el top Así que a lo mejor El top Te baja de vez en cuando Yo intentaré bajar también Pero Ya a lo mejor Te sube el mid Soy un timo O sea, mi deber Es ser autista Hasta que tenga 3 o 4 objetos Soy un Aurelion Mi deber es Ser más autista Aún No, mi deber No es ser autista Tío ¿Cómo voy a ser autista Con un Aurelion Solo? Pues pegando Con las estrellas Y matando sin querer No es la primera vez Que lo veo Yo llegaba a ver Un Aurelion Simplemente viajando Viajando por ahí Que se le acabe la S Y se le extiende a las estrellas Y de repente ha matado a alguien En un arbusto ¿What? Sí, sí, sí Lo he visto O sea, de repente se para Golpea a la estrella Cae Cae Iba con meteorito el tío Cae el meteorito Y se carga a alguien No me acuerdo a quién era Pero se cargó al jungla Y yo a lo Hostia Bien Pa' ver Las estrellitas del poder Madre mía Es lo bueno con Aurelion Puedes comprobar Madre mía Madre mía el vals Ya Pero madre mía El internet de la tira Ya ves O el internet O el ordenador Porque eso me pasaba a mí Con el ordenador viejo Que le costaba un huevo Empezar a tirar ¿Ves? Sí Es por el ordenador No por internet Tiene pinta Oye que mi internet es Digo mi Bueno mi internet también Es una basura Ni sé tú Es basura Pero no me tarda Bueno Es más basura Cuando juegas en mi casa A propósito Nos han ganado en skins O sea Los 5 tienen skin ellos Ya Pero vamos a ver Soy Aurelion ¿Crees que necesito skin Para ganar? No la verdad es que no Pero la Kindred no tiene skin Y a Zaira tampoco Y bueno la Kindred Acepto estar sin skin Pero la Zaira tío Una Zaira hechicera de dragones Tómonica Sí A ver Kindred y Aurelion Son muy bonitos Por sí Sin duda Y Vimo también es bonito La Abeja Timo Es que me cabreó un montón El nombre en español Tío Queda súper mal Es que Vimo No hay falta traducirlo Tío En serio No es necesario Para nada Traducirlo A la Abeja Timo Hay Hay retrasados por el mundo Yo que sé tío Si no pillan el chiste Que se aguanten Tío pues he dormido 11 horas Y tengo sueño Últimamente Últimamente necesito dormir demasiado No po Ni mucho Demasiado A ese punto que dices Ya estás durmiendo Más horas que estar De pie O sea A esos puntos de dormir Va a llegar un punto En el que me voy a dormir En plan Me voy a echar una siesta Y pasen 5 años Y yo Bueno Me ha sentido bien Ha estado bien Ojo de la Fire A ti 60% Hasta que solo empezamos Que yo luego quería hacer Unos directicos Con Darky Jugando al Payday O al Rainbow Vaya Llama a Alberto Alberto está Cierto No llama a Alberto No una llamada Que se llame Alberto Que llames a Alberto Problemas de las personas Que empiezan con A Como tú Álvaro 80% de la Zaira Va de 10% De 10% No de 20 en 20 No Si Ah bueno si Ha sido 60 Hace 80 Si Pensé que ya está Honrando 70 Pero no Te dije que era De 20 en 20 A ver Pues y tú ¿Por qué las dos Boylen llevan doble Curar tío? ¿Qué tipo de bronce Es este? Porque no tenemos Alguno que estompe Muy De bruto De primeras Katelyn Vayne Vayne no estompea Tanto Como para necesitar Exhaust Vayne te hace el combo Y si te ha matado Pues vale Madre mía La Katelyn Tú El malzal Todavía ha tenido gracia Pero Dios La Katelyn ¿Cómo se ha puesto? Relaja compañera Bienvenido Bienvenido Claro que sí Claro que sí Ahí va Que tenía abierto el torrem Y el steam ¿Qué dices? Perfecto Ya te dije yo Que era su internet Madre mía Ala Ya no tienes pasiva Maldito Brujete Es verdad Que tú le quitas la pasiva ¿No? Al Sí Con mis estrellas Perfecto Eres muy counter de Malzar Me estoy dando cuenta No te creas No te creas Pero para nada Solo eso Ese es muy counter Su silencio no te afecta Solo tienes que seguir pegándole con las estrellas No Sí me afecta Sí me afecta Ya lo sé Pero solo tienes que seguir pegándole con las estrellas No te las quita Me ha hecho un ganda nivel 2 a mí ¿Qué es esta honra? ¿Y qué? ¿Por qué me estás sacseando a minions? Anda vete Vaya Es la primera vez que me gankean a nivel 2 Sin contarme a mí Bueno y a veces cuando me contas Cuando lo haces tú tampoco Bueno perdona Pero mis ganda con Twitch a nivel 2 son perfectos ¿Eh Mario? No tengas algo Puede ser Puede ser Puede ser Sobre todo cuando vas tú contigo Que solo ocurre una vez ¿He ido yo contigo alguna vez? Una vez y yo fui con Twitch Espero se tirara un remake ¿Vale? Me acuerdo de la partida Pues se tirara un remake Casi nos llevamos la primera sangre en top Pero hicieron remake ¡Ay! ¿Se ha tirado un señor a W? Ok Vaya Has fallado El Garen no es muy listo No te voy a mentir Y yo puedo dejar de fallar puto farm En serio Tío hay días que hago Tres oleadas perfectas a niveles A los primeros niveles con Teemo Y luego hay días que fallo todos los minions Tío que voy 13 minions ¿Qué es esto? Haz como yo falla siempre Pero otra Madre mía Joder Estoy free ¿no? Oye Lleva casi más fan en la jungla ¿Cuánto tienes? 13 Hombre no te vienes Tío Pero yo también voy por ahí Ya pero yo no suelo Es que hay días que me Te había hecho las tres oleadas perfectas Tío Voy a pillar mi hermana De esto Vaya Dios Estoy poco fino Sí, sí, sí Te confirmo Ya tengo las botas de Velocity ¡Perfecto! Ya eres imparable Vas a acarrillearnos de ahora ¿no? Me dicen Tío Es el primer guardo ¿En serio? Pero si estaba el minion delante mía No me jodas Bien Sonido en la Q Le he casado con la muerte a Garen ¡Uy! Mal zajar No, no me mate Es que me encanta cuando se lanzan tan bestialmente Con un Garen no te vas a estirar a niveles bajos contra un Teemo Te humilla Te humilla Totalmente Pero es que totalmente hay más No es broma O sea A menos que el Teemo sea muy malo Que yo me he llegado a encontrar Teemo muy malos También es que lo voy a hacer jugar con y contra Teemo a estas alturas Así que sí Yo voy a jugar ¡Madre mía esa vaina! O sea 3-0 Tía Va a ser el minuto 5 ahora Relájate Que no quiero que se hagan a mi 2-15 un surrender Oye Pero yo me he llevado la primera sangre No sé Y yo me he llevado Que se ha hecho 3-0 Que se ha cargado el jungla también ¿En serio ha ocurrido eso? O sea No No me vas a pillar Gasto flash Me piro un segundo más Ahí está Que le carrilea Es que no me voy a ir a base todavía Tío Va a formar bajo torre Todo por culo Yo necesito más mana Que deje de ponerte escudos Mal zajar Me pega Es porque soy un dragoncito Ya está Es Garen la peonza Es Pink Garen Es Pink Taku y Es Pink Garen Exacto En ese orden Espera que muero Tiene la ulti Tengo que tener cuidado Pero esa seta te la comes Porque eres muy inteligente Y ni siquiera has tirado W Para minimizar el daño No sabe jugar Garen No sé qué nivel tendrá No me he fijado Pero Pero no sabe jugar Garen Definitivamente Freestyle ¿Te crees que voy a acercarme al busto o algo Garen, compañero? O sea, ¿crees que voy a ser tan tonto? Pregunto No sé por qué me ha metido la Q Porque le he metido la La mía Sí, me ha metido la Q Porque sí Me ha metido la Q Cuando se ha silenciado O sea Cegado Lo acabo de ver en el directo O sea, le he metido la Q Pero él me ha metido la suya Me encanta cuando corren esas cosas No hay cosas que más me gusten Que el LOL con bugs Siempre es bonito, tío Morir por un bug No hay cosas que más me gusten Este LOL Es como cuando me tiró la R Contraindamer Y no se activa Está bonito Vas dos Z seguidas, compañero Deberías irte a base Ok Me vuelvas No, tú no Bueno, pero también No, Garen No te vayas, porfa Ven aquí Vaya, ahora vas a ir Como un puto cobarde ¿Verdad? Vale, vale No te preocupes, Garen Tú solo dame tiempo Vas a ver qué risa luego Cuando tenga todo seteado Y vaya con Moreno también Venga de que no está El mid Vale, voy a vigilar Río Ey, está aquí Vale A este Garen le gusta mucho Meterse en los arbustos Así que vamos a evitarlo Vamos a guardear los arbustos No quiero que me le entren No quiero que me entre el cáncer Ajá La mejor forma para que no haya cáncer en el mundo Es alejarse de los demás Perfecto No sé qué tiene que ver Pero perfecto Ay, Dios La fiesta, padre Qué asquito Me estás dando, Garen Bueno, ya te voy a dejar Ay, Dios santo Podría haberle salvado la vida Al Kindred Pero se me ha olvidado Literalmente en plan ¿Qué pudo hacer? Y cuando me he dado cuenta Ya estaba muerta Así que Me vuelvo a mí Vale ¿Qué te ha parecido, Garen? ¿Ya vas a parar a hacer el tonto O vas a ir tomándome los huevos? Pesado Que eres un pesado, tío O sea, en vez de hacerte la botar de resistencia mágica Te has hecho el El hábito del espectro Claro que sí Es muy inteligente Y ahí vendrá alguien defendiendo todavía Estoy segurísimo de que alguien defenderá Que se haya hecho el hábito No Con Tatimo no te haces el hábito Pero es más útil No Con Garen, no Garen tiene su pasiva Para recuperar vida Ahora sí ha funcionado la Q ¿Ves? Antes no sé por qué No funcionó Porque me metió el daño Bueno Desactivo la pasiva y te quito vida Ah, que está aquí el saco Bien Se te ha dicho la kinder Es que ahora iba Ya El problema es que ¿Por dónde ha entrado? Por detrás No sé por dónde ha entrado O sea, literalmente ha salido a la nada Tenía guardiado río, tío Qué asco me está dando esta persona Qué asquito me está dando La kinder está un poco dormida Sinceramente, ¿vale? O sea, está dormida Porque ahora está haciendo proxy farming No entiendo nada Estaba persiguiendo al saco Pero el saco no se va a ir por ahí, compañera Te van a rodear y te van a matar Porque te estás quedando de ma... Ah, no El Garen pasa de la vida ¿Vale? No, pero en serio La kinder está muy dormida Es muy lenta El saco gankeaba demasiado bien El saco tiene nivel 6 Ella no Tía, ¿podés...? Bueno, pues sale Bueno, Garen se come dos tortazos O tres, no sé cuándo se ha comido Vale Voy entrando Estás loco O sea, te dais cuenta De que yo no estoy todavía, ¿no? Eso es Dale más kills Voy para allá Gracias He tirado una ulti para que no se fuese Sí, la kindred ha tirado una ulti Para no morir ella Dos ultis por una kill No me parece nada worth, ¿eh? Es la primera ulti que lanzo Así que sí es worth para mí Bueno, vale Sí, Paty sí Pero la de la kindred, tío O sea, gankea Ha tenido que gastar la ulti Porque casi la mata el Garen Porque se ha metido antes de tiempo Y se ha tirado a melee O sea, se ha tirado a melee Contra el Garen Se ha puesto bastante a melee Cuando no debes una kindred Se puede alejar Con la Q se ha alejado suficiente Va 7-2 la vaina Va 7-2 la vaina Estoy flipando Que compañero Has hecho un muy buen SS Ahora te vas A tu casa, por favor ¿Sabes lo que sería un super nerf A este señor? ¿El qué? Que el... Ay, Dios Vale, ya decía yo Espera ¿Qué es la trampa? Ah, pues no Me lo he cargado Pues vale El Garen sin duda No sabe jugar contra Timothee Se ha dado la vuelta Si no se llega a dar la vuelta A lo mejor ni lo mato Y gasto flash a lo tonto Yo he malgastado flash a lo tonto Bueno, a lo tonto no Porque me ha llevado a uno Por él Yo, es que si el Garen No se llega a dar la vuelta Creo que incluso No me lo hago Pero... A propósito He gastado flash Porque he confiado en tu palabra De que él se lo había gastado Para que veas Que confío en ti Se lo ha gastado Con la Kindred Si lo llega a tener La han matado ¿No? ¿Eh? Lo ha gastado ¿Quién? Tú Yo, sí Yo he gastado el flash Y le he matado Vale Porque el tío se ha dado la vuelta En serio Ha sido muy idiota O sea, en vez de seguir pirándose Que yo creo que podía ver Se llega a escapar Muy bajo de vida Sí, es cierto Pero se puede haber escapado En vez de eso Se ha dado la vuelta Y me ha tirado a Q Cegado Perfecto Y por cierto Qué asco me está dando saco Porque me está Me está guardando Todo el santo rato Señor Señor, ¿cómo te lo digo? Que no me importa gastar un GLP Para quitarte el escudo Si dices más daño Así que vete Es un normal Y ya está Creo que el escudo Le recupera maná No lo sé ¿Por? Porque me suena que sí Yo qué sé No he jugado más Que un par de partidas Como al Zarte En mis tiempos mozos La vaina va 9-3 Qué mal Me están dando pena La botlane, tío Rival Ahí está el otro Ahí está el saco Te voy a ayudar No llegas a tiempo Confía en mi palabra Bueno Si me escapo Si me escapo Que es lo peor Pisad las setas, cabrones Cegado otra vez Venga Dime que pisas una seta El saco está al lado De una seta, eh Dios Quita poco ¿Has visto el focus Que me ha hecho, no? Sí Lo he visto Bueno, pues está muerto Por su normal La trampa activa otra La copia activa otra seta Espérate que el Garen También está en las últimas No puede ser Voy a poner Voy a poner ¡Garen! ¡Ah, tío! La trampa de mierda Qué asco me da saco Garen Por favor, pegale una palita Me voy, me voy Tiene la puta pasiva ya No, no voy a No me la voy a jugar Tiene la pasiva, tío No puedo Voy a dejar una seta Aquí bajo torre Por si intenta tirármela Y me voy Seta Otra setas ha comido Maravilloso Tío, pero Lo del saco Yo me he flingado Sí, sí, sí Hay dos yotenta por ti Lo he visto Me he dado cuenta Vale, no te preocupes Que me he fijado Porque soy Aurelion Sol Exacto Es porque molo más que tú Es posible Yo no molo Eso es lo de asco Sigue 9-3 ¿Qué lleva de build? ¡Hostia! El saco ha aparecido de repente Lo que pega ese señor Está muertísimo Madre mía, la vaina, tú Lo que emite la puta vaina Espérate que está el otro muerto ¡Venga! Triple La triple La triple No lleva armadura ese señor, eh No lleva armadura No lleva armadura Mario, estúneale Pero que vino por mí Estúneale, Mario Bueno Lo tengo Lo tenía Venga, hasta luego Yo me voy Que tengo poca vida Tío Tío, esa está fatal La vaina está afiliadísima Va, 3-3 3-3 Es que la pobre Keline No puede hacerle nada La Keline No puede hacerle una mierda Tío A mí me están haciendo un focus Que no es medio normal Tío Se acerca el Baltar No le importa morir Quiere llevarse conmigo Me lanza la ulti Ya lo he visto Lo he visto Lo he visto Yo creo que es porque soy nerd Y Aurelion También porque eres Aurelion También Ya vas a empezar a romear A romear, no A robar jungla Pero es lo mismo A robar jungla A eso es romear El malestar me tiene un mogollón de ganas Tío, no es normal Las pocas ganas que me tiene ¿Las pocas o las muchas? Las muchas ganas Me encanta salvarle jungla al saco ¡Eh! Acaba de llegar el saco justo Ya no tiene el rojo ¡Ah! ¡Bingo! ¡Holi! Hasta luego No puede ser Vale, ya está Muerte y destrucción para todos Vale, se va el este Así que ¡Guau! ¡Guau, menudo! Se ha tirado un TP en serio Desde... Madre mía No quiero pensar en ello Pero me ha gustado ese TP Muy bronce Sí, sí, sí Totalmente Es la definición pura de un TP bronce 14-3 que va a la puta vaina, tío Yo voy a seguir puseando, eh Timo autista por the win No tengo TP así que no pude defender esa torre Timo se iba a comprender ¿Tengo ya esto? Sí, tengo a tope Tú puse a, Álvaro Como un laica loco Laica loco Yo puse laica loco No necesito minions Minions Venid a mí Quintech dice que terminemos Hostia, que está aquí el señor Malfajur Me va el oro de tu bichito Hostia, me ha metido el veneno ¿En serio? ¿Desde tan lejos? ¿Puedo comprarme el rabadón ya? Eh, sí Pues voy a volver a pusear Y luego compro el rabadón ¡Coño, el Garen! Hasta luego, compañero No puede ser Yo a ti te mato como que me llamo Mario Nope Espera que me salvo Espera que me salvo Sí, ya sé que tengo guardiaba ahí, compañeros ¡Soy Houdini! ¡Houdini! A ver, voy Tengo poca vida, pero ¡Uy! Hostia, me ha tirado en serio la ulti Que sí, que el Malzahar es el ulti es locas Sí, sí, ya lo he visto Me acabáis de spamear la ulti muy fuerte Así, de primeras Bueno, me ha quitado el flash Vale, pero O sea, uno, no sé Malzahar, ulti es locas Se va el Garen, se va el Garen Se va el Garen Se va, se va, se va, se va Minions, no le cortéis el puto vaca al Garen, coño Bueno, me voy a ir un segundo a base a comprar Vete tú también, Mario Va a ser un misión Malzahar 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 Y tis locas Yo bestia Pero muy bestia además, eh O sea, ni se lo ha pensado el tío Yo he dicho Me voy a cargar a esta No sé ni para qué es que boliche Si tengo creado yo No sé si hacerme Leandry o Morelo ¿Cuánta esencia mágica llevan? Hazte Leandry ¿Leandry? Sí Por cierto Eh No ves que he hecho algo muy raro No, no me fijo No Pues digamos que te iba Iba a tirar la E a esto Pero he estado viendo el minimap Y he dicho Uff Están Se está Está viendo Buya en En Myth Lane Y he dicho Bueno, pues voy a Myth Lane Me acaba de tirar un prender Y se ha flasero después ¿En serio? ¿Acaba de pasar esto? ¿En serio, compañero? Pensabas que me iba a matar o algo, ¿verdad? Lo pensaba Lo pensaba Oh, no Hasta luego Venga Mushrooms, mushrooms Se han rendido ¡No! ¡Más ultis! ¡Más puntuación! Que ni de coña me saco una S Sé con un 5-2 Pero vale ¡Eh! Yo estoy aquí Perfecto Tu Venturita ha dejado la partida ¡Bien! Se me ha hecho corta la partida, tío No me jodas ¿Cuánto ha durado? 20 minutos O 20 y poco Ah, he subido de nivel ¡Bien! ¡Qué absurda de campeón! Yo me he llevado una ultis Una más, tío Es que La Vayne se ha llevado muchas kills Eso sí No ha farme a una mierda, eh 85 minions ¿Se habrá llevado ese? Con 85 minions No creo Se ha quedado sin ese Por los 85 minions O sea que sí Dime que sí Sí Se ha quedado sin ese 85 minions Le han jodido a la S Totalmente, tío Precioso Todas las partidas Con Aurelion Sol Tienen que Tienen que ser grabadas Por supuesto Robar pobre minions Pues Voy a dejar por aquí Voy a dejar de grabar Porque esto luego Voy a resubirlo